Y les anunciamos, y hoy lo hago público, que en el mes de junio vamos a aprobar un observatorio de precios que tendrá un alcance oficial, en el que van a participar todos los afectados para poder garantizar de forma extrema la transparencia, algo que estaba preocupando mucho antes del virus, la transparencia de los precios finales en el consumo. De manera que el productor, que tenemos una enorme despensa, pero evidentemente con problemas de sostenibilidad económica, termina el esfuerzo del que lo produce, más el esfuerzo del que lo intercambia y el que lo tiene que procesar y lógicamente vender, termine en un precio reconocible y transparente.